muy buenas a todos y a todas bienvenidos una vez más a mi canal lo primero lo primero de todo daros un millón de gracias a todos vosotros porque ya superamos la cifra de los 3.000 suscriptores no es nada fácil vale cada día está más complicado pero bueno son retos que uno se va poniendo y que vamos superando poco a poco y bueno si tengo que deciros que no voy a hacer ningún tipo de sorteo pues ya por mis problemillas que tuve más otros problemas que hubo ahí en la familia bueno son cosas que pasan he decidido no hacer ningún sorteo pero eso sí cuando lleguemos a la cifra de 5.000 suscriptores pues ahí sí haremos un sorteo bastante bueno hablará con los colaboradores y con compañeros y amigos que quieran participar y hacer alguna donación pues ahí contaré con todos ellos e intentaremos hacer un buen sorteo en los 5.000 suscriptores bueno como siempre saludar a juan sopeña de pescador y artesano que también un saludo muy grande para paqueno de la casa del artesano punto es y también un saludo muy grande de ángel romero de náutica medusa que son una gente extraordinaria todos bueno y hoy voy a dar un saludo muy grande y un saludo muy especial a carlota a mi queridísima amiga carlota un saludo muy grande desde aquí desde mi canal de picho pesca y aquí un beso muy grande para ti carlota y también vamos a hacer un saludo pues a por telas césar vale a por telas artesanas césar y bueno pues vamos allá con el vídeo es que vamos a hablar de telas impresas y no de colores vale estos son telas de colores que ya tengo algún vídeo sobre estas telas y bueno que están muy bien y que van de lujo pero bueno vamos a hablar principalmente de las telas de impresas como bien sabéis hay mucha gente que se dedica a ellas hay infinidad de telas pero bueno hoy voy a hablar un poquito así de las telas que tenemos de las que podemos encontrar por ejemplo en pescador y artesano que son este tipo de telas tiene otras variedades de otros colores tiene vale estas telas todas las podemos encontrar por ahí tiene este tipo de tela vale que viene así con estampados bueno tiene infinidad de colores el tamaño pues bueno según los peces que queráis hacer pues tendrá que ser más grande o más pequeña la tela está esta tela está hecha para para peces como podéis ver en este caso para peces de cinco y medio de cuerpo o seis y medio como mucho vale estas todas que son más o menos las telas que yo utilizo me gusta mucho pero no soy mucho de usarlas así con este brilli 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 pero bueno alguna tengo hecho y bueno y dan resultado después tenemos estas otras también que son de estas ya son de la casa de artesano que también tiene mucha variedad de telas es una tela más sedosa está muy bien y que yo recomiendo pegarlas con pegamento de contacto vale aquí tenéis estas también son creo que tengo por aquí alguna déjame mirar para enseñaros cómo queda por ejemplo esta que la tengo aquí montadita en esta potera a ver si lo veis ahí queda muy bien queda muy chula yo lo que recomiendo siempre que vayáis a entelar con este tipo de telas impresas que le deis un color antes de entelar vale por ejemplo esta yo le di un azul lo que es la parte de arriba le di un azul pero no sin cargarlo mucho para que destaque un poquito más el color y bueno deberéis de jugar así siempre con los colores de todas formas para que veáis cómo se ponen estas telas os dejo un enlace por aquí arriba vale por aquí os dejo un enlace como hago yo para colocar este tipo de telas vale con un spray de como sea con spray en contato vale con cola de contacto sin usar lo que es el otite este lo uso solo para rematar y el pegamento de spray viene siendo este vale esto lo podéis tener en cualquiera de las dos tiendas que de tanto de paqui como de juanso peña os lo recomiendo mucho al principio yo dudaba mucho así de pegarla con 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 la cola de contacto pero decir verdad que estas de las impresas quedan genial van de maravilla y bueno y después tenemos estas otras telas está ellos dije es una tela más sedosa y ahora tengo estas otras que ésta las he conseguido en internet en aliexpress que está muy bien también tengo por aquí bueno pues aquí no tengo ahora mismo ninguna y mirando por aquí en el colgador no tengo ninguna las tengo en la caja no sé si hay aquí algo no aquí no tengo pues no tengo ninguna aquí las tengo en el coche que son con las que estoy pescando ahora mismo con esta tanto esta como la naranjita la pequeña también las tenéis en varias medidas estas para poteras de ya veis de 6 centímetros estrellas para poteras de 6 y medio bueno ahí tenéis esta variedad y esta es una tela que también queda muy bien pegada con con el spray vale es no tiene nada que ver con esta ya veis esta es más sedosa esto ya es algo más arrugadilla pero bueno quedan muy 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 chulas y como os digo yo por ejemplo esta última 15 con esta pues la he pintado de rosa he pintado de rosa el cuerpo y por el lomo o por el lomo por los laterales le pide le da un poco de amarillo para así destacar más las las los rayos vale bueno y después tenemos ya también las telas impresas en tela zig zag que también estas aquí tenemos las podemos encontrar en cualquier tienda de pesca de ya sea de juanso peña como de d de para que vale le pongo el fondo blanco para que se distinga mejor ahí en el vídeo para que veis cómo quedan una vez puestas en el cuerpo mira qué chulas están muy 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 bien y bueno y ahora os voy a enseñar otras telas estas por ejemplo yo las pego con lotite en bote pero bueno también se puede pegar con con él con el spray no pero bueno a mí me gusta este tipo de telas pegarlas con el lotite para dar un cuerpo bastante duro ya que con el spray queda muy bien la tela pero no le da esa esa dureza al cuerpo vale a mí me gusta que quede algo duro el cuerpo ya que sabéis que estos bichos son muy voraces y que cuatro mordiscas no nos revienta el pez que con la tela zig zag se quedan queda bastante reforzada pegándola con lotite y ahora voy a enseñar unas que me llegaron me llegaron hoy he abierto el paquete pero no he abierto la caja y las voy a ver ahora con vosotros que son de poteras césar vale boteras artesanas césar aquí lo dejo por aquí para que veáis vamos a acercar un poquito más ahí para que veáis el número de teléfono su página de facebook su página web su instagram bueno aquí lo dejo pues nada vamos a abrirlo tan sin abrir ya os digo y las voy a abrir aquí con vosotros según hasta las que están muy chulas yo las he visto ya en su página web son muy chulas tienen muy buena variedad de telas y estas son principalmente para poteras de seis y medio vale entre 67 y como mucho y fijaos qué chulas son estas estas telas mirar mira qué colores más chulas tienen esto como se puede ver así también nos vale es fijaos mirar qué chulada de telas que están muy guapas muy muy guapas esta es la misma lo caso que una es para creo que creo que esta era para una potera más pequeña porque creo que no es no es la misma déjame configurar no es la misma es la misma es la misma es la que era más pequeñita fijaos qué chulada de telas que os aconsejo que le echéis un vistazo mirad esta otra este tipo calamar está muy chula me gusta mucho y pues esta otra pues esto blanco para que le echéis un vistazo para que se vea bien esto también se ve bien así mirar qué chulada de telas estas quedan muy 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 bien vamos a escoger aquí este pez que yo recomiendo por ejemplo esta que es la cabeza lila y el cuerpo lila hombre la podemos pegar así directamente no que no nos va a quedar nada mal fijaos no nos queda nada mal más o menos no nos queda nada mal pero para resaltar los colores yo le daría pues por ejemplo con el malva o con perdón con el lila un poquito por la cabeza y después aquí en la cola o en la en el lomo también haría lo mismo y después por ejemplo por el lateral vale le pintaría un poquito de amarillo por abajo por el pez vale lo que es el cuerpo del pez simplemente para resaltar estos colores yo es una es una opción que doy y que decir verdad queda muy bien está esta por ejemplo pues yo la pintaría para resaltar lo que es los detalles del pez en este caso pues yo le pintaría rojo por aquí y azul la cola para resaltar todos esos esos colores la barriga pues se la dejaría así o le darías un aire de verde para que quedaría muy chulo también bueno son consejillos y que que os quedan mucho mejor como podéis os voy a enseñar aquí esta a ver si soy capaz de cogerla sin tirar con nada esta es una potera que me está dando muy buen resultado y como veis es en tela zigzag y yo lo que hice fue pintar por debajo de la tela antes de entelar le pinté lo que es la parte de arriba en rojo y la barriga en amarillo que hace resaltar mucho los colores de la tela vale está muy guapa esta y ya os digo me está dando muy buen resultado y bueno pues ahora mismo no tengo así otra más con este tipo de telas también lo podéis entelar así directamente vale sin pintar el cuerpo por debajo que no pasa nada sé que me vais a preguntar si le doy un toque de barniz cerámico a lo que es una vez enteradas estas poteras aún así y otras no no es necesario dársela a todos no es necesario a mí hay a veces pues que me gusta que que brillen un poquito que no brillen pero bueno no es necesario pero si se le puede dar una capita vale no pasa nada al contrario nos ayuda a proteger lo que es un poquito la tela y los colores de la tela porque ya sabéis que este esto al estar usando lo seguido pues va perdiendo sus colores al igual como si fueran pintadas no tan rápido no tan rápido pero si se puede ir ya blanqueando un poquito lo que sea esta por ejemplo en cuestión está sin barnizar y la voy a dejar así me queda perfecta esta por ejemplo pues si fue barnizada le dio un toque de barniz para que brille un poquito pero bueno son detalles que bueno que tampoco es necesario que dársela a todos vale pero bueno eso ya es para gustos bueno pues estas son una parte de todas las empresas que tenemos en el mercado hay una variedad infinita y también si tenéis alguna idea lo que sea podéis hablar con ellos que seguramente os la consiguen bueno pues nada lo dicho espero que os haya gustado el vídeo si es así dado me gusta compartir con los colegas que cuantos más me gustas tenga y más compartido sea el vídeo más vida se hace y bueno eso es bueno pues para el canal porque así nos ayuda a crecer y si no estás suscrito suscríbete así llegamos antes a los cinco mil y haremos ese magnífico sorteo que tengo pensado y bueno pues nada como siempre cualquier duda pregunta sugerencia abajo en la descripción del vídeo bueno pues por mi parte hasta aquí hemos llegado espero que os haya gustado así que nos vemos pronto un saludo chao un saludo chao